Amigos usuarios del Cambia Tupac, sean ustedes buenas tardes, especialmente para el taller de de Peña, vamos a continuar con las clases virtuales. En esta sesión vamos a aprender una cancioncita que les voy a dar para que ustedes aprendan, como es el vals La Contamanina del autor Javier Torres Navarro. Esta canción está en dos notas, la menor y mi mayor séptima. Ustedes conocen mi mayor pero mi mayor séptima no, pero ahora les voy a enseñar cómo van a aplicar esa cancioncita con esos dos acordes musicales, pero antes que todo quiero que ustedes les saquen copia de la canción que les voy a mostrar, pero no se preocupen si no se ve muy bien, al final de la clase, del taller, les voy a enviar la letra en Word. A ver, voy a enseñarle la letra, ok? Bien, entonces continuando, ahora, las notas que les dije son, la menor, la menor ya la conocen ustedes, en las clases anteriores, en los acordes, les he enseñado. A ver, el A menor, repasando, dedo uno va en la segunda cuerda, primer traste, dedo dos va en la cuarta cuerda, segundo traste, el dedo tres va en la tercera cuerda, segundo traste. Ustedes van a tocar la quinta al aire, entre la quinta y la segunda y tercera, meten ustedes el dedo acá, la segunda y tercera, y hacia arriba, tocando hacia arriba. Entonces, hacen un tundete. Ya, ahora pasamos a mi mayor. Mi mayor, ya lo conocen, mi mayor es el dedo uno, va en la tercera cuerda, primer traste. El dedo dos va en la quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo tres va en la cuarta cuerda, segundo traste. Pero, el dedo cuatro, que es el meñique, va en la segunda cuerda, tercer traste. Y tocamos la sexta, al aire. Igualito tocamos la segunda y tercera hacia arriba. Entonces, va a sonar así. Ahora, vamos a practicar la canción, la contamanina. A ver. El quien me trajo hacia aquí, es el Lucas Yali, en su serpenteada. Yo surcando le voy, hacia ti mujer, para mi vivir, yo te de querer. Ahora, la parte más alta. Pero, yo lo voy a hacer en segunda voz, porque estoy afónico. Y cantar es así, para ti mujer, con amor, con tamana te vio nacer, con mucho placer. Ahora, vamos a hacer toda la canción, ¿ya? Acuérdense, la menor, va con la quinta y la, y segunda y tercera hacia arriba. El quien me trajo hacia aquí, es el Lucas Yali, en su serpenteada. Yo surcando le voy, hacia ti mujer, yo surcando le voy, hacia ti mujer. Me cantar es así, para ti mujer, con amor, con tamana te vio nacer, con mucho placer. Ven, eso es todo, bien sencillo esa cancioncita, para que ustedes la practiquen todos los días, se lo aprendan y ya posteriormente vamos a pasar a más canciones, ya con más acordes musicales. Ah, les comunico a los amigos de La Peña, a las chicas, especialmente para que me envíen sus canciones a capela y yo poder, este, hacerle el marco musical y así disfrutar de estas clases virtuales. Bien, nos estamos despidiendo y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Gracias. Gracias.